Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tu Estilo MRTM El día de hoy les voy a mostrar a mis favoritos y unas pequeñas compras que me hice Si tengo alguna reseña de los productos los voy a dejar en la caja de descripción para que vayan y los chequen Y bueno chicas, vamos a empezar, esa la que les voy a mostrar también la voy a incluir en mis favoritos Viene siendo la Beauty Blender que realmente me ha gustado muchísimo, me gusta mucho como deja el acabado Y está alrededor de 18 dólares más tax, si no me equivoco y realmente me gusta demasiado Y pues ya van varias veces que la compro, así que también la pongo en mis favoritos Luego también me pasé la Writer y de ahí me compré esta crema que es de la marca Rock Toda la línea de esta marca nos ayuda para tener nuestras cutis más jóvenes Para reducir la línea de expresión, para prevenir las arrugas Y realmente me gusta muchísimo, es una de mis favoritas La pueden encontrar en Costco, Walgreens, Walmart Es este y realmente me gusta demasiado Luego chicas, me pasé a MAC y me compré mi gel, este delineador, ese Black Track Me gusta muchísimo porque este pigmenta muy bien, dura muchísimo este gel Y pues también voy a incluir aquí en mis favoritos esta brocha que también es de MAC Es la 209, realmente vale la pena, me ayuda muchísimo como ponerme este gel También ahí en MAC agarré este labial que es uno de mis favoritos Está hermoso, me gusta muchísimo, es este tono como rosita Es el que traigo puesto, realmente me encantó Y bueno chicas, esas fueron las pequeñas compras que hice, no fueron muchas Y ahora nos pasamos a los favoritos Les voy a mostrar esta crema de Victoria's Secret que realmente me gusta demasiado Ya se me va a acabar y la volveré a comprar sin dado caso que todavía la tenga Es la de Strawberry and Champagne, realmente me gusta muchísimo, huele riquísimo Huele muy muy bien Otra cosa de mis favoritos viene siendo esta base de Fit Me de Maybelline Que realmente me encantó, también ya tengo la reseña para que vayan y la chequen Me gustó mucho el acabado Ahora me voy a pasar a este esmalte que muchas me han preguntado el color de mis uñas Y bueno pues utilicé este esmalte de la marca de Rufian Y es en el tono Rufian Naked Ese me lo mandaron en la cajita la de Birchbox, solamente es una muestra Me gustó muchísimo, les voy a dejar aquí la página para que vean el precio del tamaño regular Luego también en el mes de enero y febrero utilicé mucho esta paleta Pero más en febrero y ahorita la estoy utilizando también muchísimo Me gustó muchísimo ya que es la paleta la número 2 de Urban Decay que me gusta muchísimo Ya que son tonos muy naturales, neutros, tienen colores así mate Y pues le doy un poquito más de uso a esta paleta y realmente me gustan todos los tonos de aquí Ya que pues lo puedo utilizar pues todos los días Ahora les voy a mostrar este rubor de la marca de Milani que realmente me ha gustado demasiado Es este rubor que es en el tono 01 Romantic Rose Que está muy muy bonito Tengo los otros dos pero no les he dado uso aunque no me lo crean Porque no sé, creo que me quedé como que más clavada con este Aunque los otros dos están muy muy bonitos Pero uno es un poquito más como anaranjadito Y ese lo voy a utilizar más en verano Pigmenta muy bien y pues es uno de mis favoritos Ahora les voy a mostrar esta base de Jordana que es 2 en 1 Que se llama The Complete Cover Maximum Coverage 2 en 1 Concealer and Foundation Que me ha encantado demasiado Les voy a hacer una reseña de todos los tonos Este es en el tono 01 Fair Beige Es el tono más claro Y me ha gustado este mucho, este tono Porque ese lo utilizo como para iluminar Y también para el corrector Pigmenta demasiado, miren que bonito Este me acuerdo mucho al corrector de Heart Candy Este porque pigmenta muy muy bien Está muy padre, me encanta Luego me voy a pasar a esta brocha que también es una de mis favoritas Es de MAC, es la 130 Está muy muy padre esta brocha Ya que esta la utilizo para difuminar este el corrector O a veces un poco el contorno Y realmente me encanta esta brocha A veces cuando no utilizo mi esponjita, la de Beauty Blender Que se me hace un poquito a veces que está a la mano Pues se me hace muy muy fácil para quitar las líneas Así que deja un poquito como el corrector Ahora les voy a mostrar Este aceitito es de la marca de Oblifica De Hair Cup Essence Que ayuda para el cabello maltratado Para que este el color dure más Se mire más, se resalte más Y para que el cabello esté más manejable Huele riquísimo este aceite Solamente es una muestra Me lo mandó este también, Birchbox Y el precio no lo sé Lo voy a dejar en la caja de descripción Lo puedes utilizar con el pelo mojado O ya que el cabello ya está listo Solamente te pones un poquito Y te deja el cabello muy manejable Ahora les voy a mostrar tres lápices De la marca de Jordana Es este rosa Está padrísimo Ahí está Es este Muy, muy bonito El siguiente, chicas Viene siendo este tono también rosa Es en el número 13 Y se llama Pretty Pink Y pues, miren Qué hermoso tono Es el último Viene siendo este Es este el último Y me gusta muchísimo También para rellenar todo nuestro labio Y está padrísimo Ahora me voy a pasar a los labiales Fue muy difícil este escoger Este, mis favoritos Porque muchos me gustaron esta vez En este, en el mes de febrero Este es el número 60 Que se llama Matte Innocent Como les decía Es un tono muy natural Es este Muy, muy bonito Y pues, sí Y pues, sí Me gusta muchísimo Otro que también me gusta mucho Es en el número 61 Es este tono también natural Y se llama Matte Naked Es el más oscuro El de acá Y realmente me encantan estos tonos Están muy, muy bonitos Este es de Jordana Está muy natural Muy suavecito Y todos pigmentan muy bien Es el de acá Está más bajito Se mira un poquito más brilloso No es matte Y es un crayón Un jumbo de Jordana Luego me voy a pasar A los tonos morados Que a muchas nos encantan El tono morado Yo a veces sí Todavía no estoy así como No me acostumbro Me siento así como No sé Diferente Porque siempre son los tonos Rosas o naturales Pero el tono morado También es muy, muy bonito Luce mucho Este Llama mucho la atención Y bueno pues Me acuerdo mucho A mi amiga Luce Siempre cuando me veo O me pongo un labial morado Porque le gustan mucho El tono Los tonos morados Y Luce te mando saludos Y bueno pues chicas Les voy a mostrar Este que es el heroine Que Ay no sé A todos nos encanta Este labial Que se hizo muy famoso Es el de aquí Está padrísimo Y sí Y también otro labial morado Es el 65 Es el mate glam Este es de Milani Y este se me hace Más mate Que el de Oh sí Se me hace más mate Que el de MAC Luego también este Que me gusta mucho Es el de Jordana Que se llama Mate Bear Que pigmenta Muy bien Se siente bien Este suavecito Se mira un poquito Más rojo Pero es Este de acá Mire Se mira distinto ¿No? Pero si tengo que Escojar de los tres Me gusta mucho Ay no sé Creo que los tres Me gustan mucho Así que chicas Estos son mis labiales Favoritos Están muy muy bonitos Todos Y de ropa chicas Me compré Esta blusa Esta camiseta Que realmente me gustó Mucho 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 Para una falda negra Que tengo Creo que les puse Una foto por Instagram Y sí Me las voy a comprar Me gustó ¿Por qué no? Luego también me pasé A Forever 21 Y me compré Este saco Que me gustó muchísimo Es este Como de cuero Y aquí como No está el pelo Pero es otro material Y por atrás Se mira así Muy muy bonito Este Con un pantalón Así de cuero Como tipo Unos leggings Me veía padrísimo Y ya para acabar Este video Me compré Esas botas Botines Este Que ya tenía ganas De estas botitas Me gustó mucho Porque tienen aquí Como el print De 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 lo pardo Yo tenía muchas ganas De estas Ya que al principio Yo no esas Las había visto Pero no tenía Mi size Y pues me tuve que Conformar Con este color Como tipo ¿Qué será? Como tipo Caramelo Y pues Y dije Bueno Pues me llevo estas Pero luego las miré Otra vez En negro Y si tenían Mi medida Dije Pues me las voy a comprar Y bueno chicas Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si tienen alguna pregunta De las cosas que mostré Me lo dejan saber Y nos estamos viendo Hasta la próxima Si te gustó este video Dale like Compártelo Ponlo en favoritos Y si no Te has suscribido al canal Te invito Para que lo hagas Es totalmente gratis Y nos estamos viendo Hasta el próximo video Besos Bye